¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice la decoración de este individual de esterillas con decoupage y stencil, de una manera muy sencilla que realmente no hay excusas para no hacerlo. Les muestro el paso a paso, este es el individual que voy a utilizar, son de estos plegables que están hechos de esterillas y son muy económicos. Con esta servilleta que voy a comenzar a recortar, para separar esta parte de la imagen del resto de la servilleta voy a pasar un pincel con agua por el contorno y después la voy a comenzar a retirar de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya tengo las imágenes principales recortadas voy a retirar las partes de atrás de la servilleta y voy a colocar pegamento en la zona donde las voy a aplicar. En este caso en esta esquina. Puede ser pegamento para decoupage o cola blanca diluida en agua en partes iguales. Extendemos una capa que abarque la zona donde vamos a colocarla y vamos a aplicar la figura de esta manera. Y después con un pincel seco y limpio vamos a empezar a hacer estos movimientos del centro hacia los bordes. Si vemos que falta pegamento en alguno de los bordes colocamos un poquito más y asentamos de esta manera directamente con el mismo pincel. Después de hacer el decoupage voy a colocar esta cinta que es una cinta común, muy económica, que se venden para hacer moños, y la voy a pegar con silicona debajo de la imagen. Todo lo largo. De esta manera. y lo mismo voy a hacer en los extremos más cortos. Para completar el diseño del fondo voy a utilizar este extensil de estrellita y pintura dorada. Entonces voy a tomar la pintura, voy a descargar en un papel y voy a ir ponceando de forma desordenada en distintos lugares hasta completar el fondo. Para darle la protección que este trabajo necesita, le voy a pasar, una vez que está todo seco, 3 manos de barniz al agua mate, dejando secar entre capa y capa. Y este es nuestro trabajo terminado. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chau.